Con Aníbal Con Aníbal Menos crimen y más empleos Que mejore la educación Y que lo horrible monstruo de la corrupción A esas mentiras del pasado Ningún Boricua quiere regresar La verdad Con Aníbal Puerto Rico gana Un gobierno con dignidad Boricua Con Aníbal vamos a ganar Con él vamos todos a triunfar Con Aníbal vamos a ganar Para un Puerto Rico nuevo Con él vamos todos a triunfar Una nueva generación Con Aníbal vamos a ganar Es nuestro triunfo seguro Con él vamos todos a triunfar Con una nueva visión Con Aníbal vamos a ganar Aníbal gobernador Con él vamos todos a triunfar